Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. El pasado 17 de mayo celebramos el Día Mundial de Internet, esa maravillosa herramienta que ha permitido conectar al mundo, que ha mejorado la vida de millones de personas, pero además ha cumplido muchísimos sueños, tal como ha sucedido con los emprendedores de estas aplicaciones que creyeron en la tecnología y en la mágica herramienta que es internet. Por eso, nuestra primera recomendación para hoy es Lentes Plus, la primera óptica en línea de América Latina. En www.lentesplus.com encontrarán todos los productos y reconocidas marcas que ofrece cualquier óptica a nivel mundial. Al comprar a través de esta plataforma, los clientes pueden llegar a tener la ventaja de tener tarifas hasta 30% por debajo de las que se consiguen en ópticas en la calle. Además, Lentes Plus hace donaciones de cada compra para ayudar a los niños de comunidades vulnerables para que puedan ver mejor. Y estoy seguro que todos hemos querido tener un diseño propio sobre nuestra ropa, pues esto es posible con nuestra segunda recomendación. Los invito a que ingresen a Jolly Joker, una plataforma en donde podrán personalizar sus camisas para cualquier momento y poner a prueba su creatividad. Con una foto, un diseño original o una frase poderosa, podrán hacer que su prenda sea única e irrepetible. Con plataformas como Jolly Joker Internet, te permite ser todo un artista con tu ropa. Por cosas como estas, yo digo, yo amo internet. Y para terminar, mi tercera y última recomendación. Se trata de www.movilixa.com, una red de aplicaciones móviles para optimizar el uso del transporte público. Movilixa cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones de movilidad urbana, pues cuentan con una plataforma que le permite adaptarse al ambiente y entorno de las diferentes ciudades y sus habitantes, quienes, gracias a internet, pueden hacer uso de estas plataformas. Actualmente, Movilixa ha desarrollado aplicaciones para Bogotá, Cali y Pasto. Internacionalmente, este emprendimiento ya está en Ciudad de México. Sin duda, internet ha sido una herramienta que cambia vidas y cumple sueños. Por eso, el 17 de mayo, el mundo entero dijo, yo amo internet. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones internet y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.